¡Ya estamos llegando y mira lo que se asoma! ¡La playita, dólar! Ahora sí, estas son las vacaciones, exacto Una vista excelente como para las vacaciones que nos merecemos, dólar Ahora sí que sí, a echar pancita, a echar el ajo, a echar de todo ¡Uy, un coquito me voy a tomar, pero segurísimo, dólar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nos vamos pa' la playa, pa' curar el alma! ¡Sí, aprendes el parkour! Mira, hay unas moticos acuáticas A ver, sí, sí, de arriba las estaba viendo ¡Y son unas motos epiquísimas! Y parece que no es de nadie No es de nadie, dólar, agarramos un... ¡Buena, dale! ¿Blanco? Sí ¿Cómo te cuentas? ¿Cómo estás, Blancuzco? Hola, Blanco Perfecto, ¿y tú cómo te cuentas? Yo me encuentro muy bien Venimos a pasar de vacaciones a la playita y a natar ¡Uy, madre mía! Y mira lo que me he encontrado por ahí tirado en el mar ¿Qué te encuentras? Yo quiero uno, yo quiero uno ¿Sí, yo en el mar? ¡Acógelo! ¿Me quiero? ¿De verdad? Sí, estamos por ahí botando ¡Y tiene gasolina! A ver... No, no tiene gasolina No, pero espera, ya la traigo ¿En serio? ¿Y si va a traer gasolina y todo? ¡Va a ser increíble! Las vacaciones empezaron muy bien Chicos, ¿quieren que montemos un rato en los jet ski? Así a toda velocidad Y hagamos una carrera ¿En serio? A ver, dame una vueltita ¡Oh! Ya venimos, Blanco ¡Vetele gasolina a ese! ¡Esto increíble! ¡Agárrate, agárrate! ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡Cuidado! ¡Agárrate, agárrate! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Se me ha hecho otro lado, se me ha hecho otro lado! ¡No! ¡Cuidado, te chocas! ¡Agárrate! ¡Ayúdate, tipo esta, loco! ¡Ya le echaste gasolina, Blanco! ¡No! ¡No he podido! ¡No la encuentro! ¡Esperate! ¡Ya la busco! Es por el hueco de acá, Blanco ¡Míralo! ¡Por aquí arriba! ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Espera! ¡Ajá! ¡Así es! Busca gasolina y la tanqueas Oye, pero... ¿Subirías otra vez, Juancho? ¡No! ¡Me da mucho miedo! Tú eras un conductor pésimo ¡Vamos, vamos, miedoso! ¡Ya aprendí a manejar! ¡Pero si ya está! ¡No chocamos, Dolarse! ¡Si quieres ahorita besa a un conductor profesional! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira cómo parqueo! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Tiene reversa y todo! ¡A ver! ¡Dale, Blanco! ¡Échale, Blanco! ¡Échale, ahí voy! ¡Blanco es un imbécil! ¡Lo iba manejando! ¡No hace falta gasolina! ¡Vamos! ¡Juguemos a las motos! ¡A la moto chocona, Juancho! ¡Ven, para acá! ¡Aaah! ¡Dolar! ¡Cuidado, Blanco robaleo! ¡Alzó! ¡Está debajo de su moto! ¡Blanco, ayúdalo! ¡Blanco, haz algo! ¡Blanco está en silencio atrás! ¡No quiere hacer nada! ¡Yo no sé nada, tonto! ¡No puedo empezar! ¡Lo voy a sacar yo! ¡A voy! ¡Aquilio! ¡Ayuda! ¡Blanco! ¡Toma! ¡Era mentira! ¡Ahora! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oye, pero hay algo que me está haciendo pensar mucho! ¡Supuestamente Catanuncia va a venir pronto! ¡Y no viene! ¿Y será que no va a venir? ¡Ahí viene! ¡Ahí llegó! ¡Y también el silencio! ¡Pico! ¡Catanuncia! ¡Hola, Cata! ¡Hola, Cata! ¡Ya llegué! ¡Hola, Cata! ¡Hola, Catanuncia! ¡Bienvenida a las vacaciones! ¡Date el lujo de tomar un jet ski! ¡Hagamos una carrera! ¡Vamos, Catanuncia! ¡Mira usted! ¡Para atrás, venga! ¡No se pueden estrellar! ¡No se pueden estrellar! ¡Todo se cuidó! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Soy buenísimo! ¡Mírame, Catanuncia! ¡Mira, venga, venga! ¡Vean, vean esto! ¡Vean, vean! ¡Nadar con los calamares! ¡Es verdad! ¡Podemos a ver! ¡Estréñelos! ¡No, no los estrellen! ¡Vamos a ver los calamares! ¿Dónde están? ¡Qué bonitos calamares! ¡Míralos, míralos acá! ¡Es verdad! ¿Será peligroso si me bajo y los abrazo? ¡No, no, no! ¡Vamos a abrazarlos! ¡Te pica mucho! ¡Cata, cuidado! ¡Cuidado, te pica uno! ¡Salió corriendo! ¡Ah! ¡No, no los calamares! ¡La ha picado! ¡Sácalo, Sácalo, Huancho! ¡Ya la saco, ya la saco! ¡Hola, Cata! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bonito, Catanuncia! ¡¿Qué hacen?! ¡Ya vamos, esperen! ¡Ven aquí, Cata, que hay más iluminación! ¡Ay, no viene! ¡Me estoy ahogando, eh! ¡Salgan, salgan! ¡No te preocupes, Huancho, todo está bien! ¡Sí, todo está bien, ¿verdad? ¡Tírate, Blanco, y sácalos! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Ah, ya se empezaron a dar besos! ¡Yo, que no nos vamos! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Nos tus amigos se fueron! ¡Ven, ven! ¡Ahora sí! ¡Oye, viste la habilidad que tengo para hablar debajo del mar! ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vámonos, Catanuncia! ¡Ah! ¡Ven, ven, Blanco, ven, Blanco! ¡Te enseño unos trucos! ¡Ahora sí vamos! ¡Mira aquí! ¡Debajo del agua! ¡Debajo del puente, perdón! ¡Porque yo también! ¡Yo también puedo por el puente! ¿Qué pasó? ¡Somos unos profesionales! ¡Mira cómo me manejo! ¡Está divertidísimo esto, Huancho! ¡Oye, Cata! ¡Sí! ¡Ven, sígueme, Cata, ven aquí! ¡Mira! ¡Está contigo! ¡Acá hay un lugar lleno de rinito en donde nos ponemos! ¡Mira, yo estoy iluminado! ¡Ven, va! ¡Está bien bonito, verdad! ¡Hola! ¡Hola, Cata! ¡Ay, estás muy bien! ¡Oye, ay! ¡Oye, ay! ¡Oye, empezaron otra vez! ¡Vámonos! ¡Chismosos! ¡Chismosos! ¡Chismosos, que están viendo! ¡Qué asco, qué asco! ¡Deberíamos robarle las! ¡Las que! ¡Nada, las, nada! ¡Nos deberían robar que! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Me puedo dejar otra vez con mi novia, por favor! ¡No, te voy a dejar a la mitad del mar! ¡Auxilio! ¡Descuátame, Cata! ¡Adiós, imbécil! ¡Ahí están! ¡Algo del gancho! ¡Venga! ¡Toma! ¡Saca un arma! ¡Venga, para acá! ¡Venga, para acá! ¡Venga, para acá! ¡Vaya, Miami! ¡Tata! ¡Toma! ¡Oye, Cata! ¿Qué? ¡Mira esa isla tan bonita que hay ahí! ¿Podemos quedarnos a vivir allá? ¡No, es verdad! Acá podemos hacer nuestro nidito de amor y... ¡Vienen! ¿Qué están haciendo, metiches? ¿No ven que estoy planeando cosas con mi novia? ¡Aquí me gustaría que fueran para mí! ¡Blanco! ¡Ahí se quedaron! ¡Abra, abra, abra! ¡Tranquila, Cata! ¡Lo tengo del cuello! ¡Lo tengo del cuello! ¡Lo estoy alcanzando! ¡Ahí está! ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Blanco, blanco, llámame! ¡No lo lleves! ¡Déjalo morir! ¡Déjalo morar, blanco! ¡Vámonos! 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 ¡Ojalá se queden sin gasolina! ¡Cata Lucia! ¡Córrele, Cata! ¡Vamos a atrapar y nos matan! ¡Corre! ¡Cata, vean esta técnica! ¡Muestra de la técnica! ¡No te disparan! ¡Fuego aliado! ¡Fuego aliado! ¡Venga, vean, ya para acá! ¡Fuego enemigo! ¡Corre! ¡Cuata! ¡Ven por acá, Cata Lucia! Acá podemos hacernos los dos Mira, ahí hay agua Perfecto, hola, Catanuncia Está bien bonita Perdón, perdón, Catanuncia Creo que tenemos que ir otra vez A donde nuestros amigos, Cata Pero sin antes Vamos a pasar por este ¡Ya los encontré! ¡Corre! ¡Dispara! ¡Vénete! ¡Ven aquí, Catanuncia! ¡Abran! ¡Ajá! ¡Ven, vamos a encontrar! ¡Eso está acá! ¡Ven aquí, Juancho! ¡Venga, vengan! ¡Tuca! ¡Ven aquí, Juancho! ¡Déme atraparte, Juancho! ¡Ay, chile! ¡De vuelta, Catanuncia! ¡Ven aquí, Catanuncia! ¡Cata, espérame! ¡Se fue sola! ¡Espérame, Catanuncia! ¡Voy contigo! ¡Vámonos! 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 ¡Para el otro lado! ¡Cata, ven conmigo! ¡Ahí vienen! ¡No se pueden escapar! ¡Corre, Catanuncia! ¡Nos vienen persiguiendo! ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Cata! ¡Vamos! ¡Dame uno! ¡Viste! ¡No! ¡Distráelo, distráelo! ¡Ala! ¡Eso fue! ¡Viene siguiendo a la razón blanco! ¡Corre! ¡Espérame! ¡Cata lo que dejes aquí! ¡Estoy loco! ¡Vuelto! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Estoy loco! ¡Dame uno de mi moto! ¡No! ¡Que va a atrapar a tu moto! ¡Será yo! ¡Ven para acá! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Todo el mundo recuerde dejar un like! ¡Hemos caminado media ciudad escapando de estos dos! ¡Y hasta me estás disparando! ¡Espero que les suscriban! ¡Y hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!